luisa claro que mira porque no sabes que yo estoy construyendo allá en el negocio el señor con ese vaso de café ahí por tu bien el tipo que está enamorado de ti yo creo que eso es un lingote de plata es lo que te va a gustar mira Luisa, Ginette Rivas de The Providence en Estados Unidos te mandó mil pesos el otro día y no le hemos podido hacer videos porque se nos complicó todo. Ginette Rivas, saluda a Ginette Rivas. Adiós Ginette Rivas, dándole las gracias por esos mil pesos que me aportó en mi cumpleaños. Muchas bendiciones. Que Dios me le dé muchas bendiciones a usted y a los suyos. Que Dios me le dé larga vida y salud a usted y a los suyos también. Pero también le pido a Dios que Dios me le busque un huevo. Digo, yo no sé si usted lo tiene, pero yo quiero le desear un buen huevo. No ni que el huevito es finito, para que se las haya enganche. Es un huevo, de verdad. Que si tienen un huevo, no se las hayan enganche, coño. Y fingalo, coño, como es. Y gracias por todo. Ginette Rivas, muchas gracias. Y bendiciones para todos. Luisa, pero ¿y dónde era que tú estás metida? Porque tú tienes un par de días perdida, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, yo estoy en mi casa enferma. ¿Enferma? Oye, a mí me están dando mucha fiebre. No se las por los cigarrillos, ¿eh? No, hombre, tú estás en los cigarrillos, diablo. Es la cita. Espérate, es que hay un par de gente que dicen, Neno, habla con Luis y quítale los cigarrillos. Sí, pero yo lo quiero dejar. Mira cómo se me ven esos flecos de teta, diablo. Mira, es verdad, Neno, se ven esos flecos de teta, como en el ombligo. Pues sí, mire, vale. Ay, Dios, no te rías, que es verdad. Yo tuve que tenía que ponerme un bracielo. Oye, esta mujer, loco. No, pero dime, porque mira, yo estaba enferma. Ajá. Yo, a mí, yo, no soy durable. Dios, hasta años cumplí, Luis, ni me felicitaste, ni nada. Ah, no, yo no sé. Yo ni cuento, tú siempre cumples años, pero yo me di cuenta. ¿Cómo así? Pero yo te tenía una tipa, la presentaste a la vez, y tú me envías dos o tres puestas de huevo. Pero yo no me di cuenta primero. Y la segunda, yo estaba muy mala. Luisa, ¿pero cómo que tú me tenías? Mira, tú sabes que eres un amenazado, Luisa. Sí, hermano, yo no tengo que ver el huevo nunca casado. El huevo, coño, no tiene amigas, nada más que tu mamá y su hermana. Tú me hablas a mí que estás casado, coño, como que eres un santo. Yo soy un santo. Un santo. Ay, sí. No lo sé. Cuando ese huevo se para, oye, muchacha de Dios, mira. No respeto, nada más que su madre que lo parió. Y entiendo el tonto que se le arrimen, se lo pueden mandar y lo mandan. Yo, mierda, pues yo pensaba que tú tenías consideración conmigo. No, no, cualquiera que tenga un huevo, se le paró. O sea, no soy yo. Es cualquier hombre. Que tenga un huevo. Ajá, pero es que tú tienes que no tengas los otros. Tú no lo mandas el primero que... Coño, mamá, huevo. Ajá. Coño, neno, no quiero prohibar tan en serio. Y yo soy serio. Yo te amo y te quiero, pero coño. Pero no me regalaste nada, Luisa, para el cumpleaños. Ay, hermano, le digo que le iba a regalar una... El regalo tuyo para mí era para una tienda. Era para presentarme una amiga buena, bonita, linda. Se oye bien. Oye, ella está... Ay, qué neno. Que hace contenido contigo. ¿Qué ella decía? Decía que está bueno. Digo, pues si está bueno, tú vas a ingar con esto y yo te lo voy a presentar. Pero gracias a Dios, mi hijo, me enferme. Y no puedo ni siquiera decirte felicidad. Ay, Dios, bro, no, felicidad ya ahora. Ah, pero felicidad. Que Dios le dé mucha vida y salud. Muchas gracias. Porque yo a usted le agradezco porque en mi cumpleaños usted también me portó como es. Yo no. Yo y todos tus seguidores. Bueno, pero usted, por el día de usted, y de Dios, y mi seguidor, usted me hizo una cosa. Que yo jamás en la vida me voy a olvidar. Pero, carajo. La gente quiere, la gente quiere que tú deje de fumar esa porque creen que tú sentimos por la gripe. No iba tú a hablarme de los malditos cigarrillos. ¿Eh? No, no le puedo hablar a esa mujer de esos cigarrillos. Si yo dejo los cigarrillos me muero más pronto. Sí. Tú no ves que todos los días tengo un achaco. Qué fiebre del diablo. Pero nunca me acabo de morir, coño. Qué fiebre. Qué apretado. Qué gripe. Qué diablo. No, hombre, coño. Es una cosa del diablo. Mira, mira, cuando yo me veo esos flecos de teta, así, coño. Así, coño. Así, a mí ves un pique de mí. Espérate, espérate. Dímelo ahora lo que tú dices. No, no. Que a mí me da pena de mí mismo. Ay, déme esos flecos. ¿El qué? Es que en el ombligo esos flecos de teta. Opa, tú no estás viendo qué es la teta, te estás enseñando. Lo que pasa es que la teta mía. Eran así, mira, dos puñitas, así. Dos puñas. Para, coño. Sacaban ojos. Mira, mira, muchachos. Los hombres se mataban, pues, mames, esa teta. Y, coño. Mira ahora, coño, como yo me veo. Como lampina, coño. Sin nada de teta. Pero tú estás bien, así. Tú ves que se la... Que se la mamaban así de bocajito, coño. Y ahora qué diablo van a mamar. Coño. Él me va a contar poner mis brazos y le ven, ponga. Entonces tú quieres que yo busque un cirujano para que te la pare y te la ponga donde vas. No, algún día, si yo me saco el loto, yo me la pongo. Pero yo puedo hacerlo. Tú quieres que yo... Subímelo un chín, coño, y ponerme otro chín. Que te ospedes. Ajá, pero mira, mira. Mira, mira. Pero mira. Mira. Qué bien yo me veo con la teta de caparaz. Pero esos malditos flecos me llevan a la misma barriga. No, Isa. Pero tú quieres que te pongan dos clavitos. Oye, don María. Yo ya. La andalga. Son dos cosas en mi vida. Ah. Un chín de culo y un chín que me sube en la neta. Porque yo soy la andalga. Yo soy chatica. Maldita madre. ¿Cómo que tú haces? Ahora estoy yo aquí en este JPE todo una maldita madre. Con chofer incluido. Y a mí quién me... ¿Quién me... ¿Quién me... Ay mamacita, coño? Coño. ¿Quién me olvida a mí de esos huevos? Coño. De Dios tanto sin que sin esos huevos el diablo. Mi amor. Es que hay jispetas. Hay jispetas. Hay jispetas. Oye, ahí. Me voy a ir los huevos que yo hago ahí. Cámara. Tené esas jispetas ahí mamá coño. Tú sabes lo mejor del mundo es una de esas jispetas para atrás. ¡Ajá! Ahí, coño, mamacita. Mamacita, coño.